Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Tenemos que hablar de un inesperado comunicado de Ana Obregón desde sus redes sociales. Unas palabras muy emotivas que nos rompen porque dice Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue. Que espero sea pronto y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre. Sin palabras, o sea, sin palabras. Y la foto muy bonita, muy bonita de la madre de Ana García Obregón con Ales. Es muy triste todo, muy triste, la verdad, muy triste. Han salido ya las primeras imágenes también de Ana saliendo de donde está ahora mismo su madre. Y es que recibir esto en un año, las dos peores noticias que puede recibir una persona en una época como la que estamos viviendo, donde ya ella necesitaba ayuda. Encima con el acoso de Antonio Delate hace unas semanas por el cutre tema de Rocio Carrasco, que ojalá se les atragante para siempre a toda esa gentuza. Es indescriptible el dolor que puede estar sintiendo Ana, de verdad. Y solo nos queda abrazarla, darle toda nuestra energía, todo nuestro apoyo y decir que la queremos. Te queremos, Ana Obregón. Mucha fuerza, de verdad, de corazón. Muchos ánimos. No queremos verte mal. Aunque hay momentos que esto es así y no se puede evitar. Tienes que darte tiempo y tienes que salir adelante. Y tienes que volver a la televisión. Coge esa oferta de la 1, de la hora de la 1 por las mañanas para comentar lo que sea. Pero no te quedes en casa pensando. Te echamos de menos en la teleana. Un beso enorme. Comentar. Vamos a hacer este vídeo homenaje. Darle like por Ana Obregón. Y un beso enorme. Para ella y para la familia, por supuesto. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!